hola buenas tardes soy elisa y vamos a continuar perdón vamos a continuar con nuestro con el trancaje del abanico bien pues lo que vamos a hacer primero es toda esta fila de torchones para tener todo esto libre y poder hacer todo lo que podamos del pie con los torchones le vamos a dar dos vueltas y los alfileres ya vamos a poner su alfiler aquí y también le voy a dar dos vueltas y dos vueltas a cada par y el cierre y ahora dos vueltas a cada par antes del alfiler y ahora su alfiler ahí y ahora dos vueltas después del alfiler y otras dos vueltas antes del alfiler y ya tenemos casi hecha la fila está de los torchones así y ahora éste bien pues ahora cogemos este par que es el tercero empezando por la izquierda le damos dos vueltas y cogemos a ver los pares estos así vamos dos vueltas dos vueltas a cada par y punto de lienzo vamos a cerrar bajo 4 así y ahora aquí como hay bajo 4 2 vueltas y aquí y ahora dos vueltas dos vueltas y dos vueltas y hacemos nuestro torchón que nos encontramos aquí con el que sale ya de aquí el dibujito es el primero que sale el segundo vamos dos vueltas que le estamos dando antes de antes y después del alfiler ahora dos vueltas ya le hemos dado dos vueltas a cada uno y ponemos el punto de lienzo y ponemos su alfiler ahora con este que ya tiene las dos vueltas a cada punto de lienzo y punto de lienzo y ya lo tenemos cerrado ahora lo dejamos preparado para el siguiente que dos vueltas y con este ya tiene las dos vueltas dadas pues ponemos su alfiler dos vueltas y punto de lienzo dos vueltas y aquí dos vueltas cada uno punto de lienzo aquí cerramos con dos vueltas y aquí ahora cogemos dos vueltas a cada un par punto de lienzo ponemos su alfiler y aquí también dos vueltas 1 y 2 punto de lienzo y punto de lienzo y ya lo tenemos cerrado y damos las dos vueltas y lo dejamos para el siguiente y ahora nos venimos otra vez bajamos los pares nos venimos aquí y igual dos vueltas ponemos nuestro alfiler ponemos nuestro alfiler y hacemos nuestro torchón correspondiente y aquí seguimos haciendo nuestra filita de torchón y aquí ponemos nuestro alfiler y es el último torchón que hacemos porque ahora ya bueno el último torsión de esta filita claro ahora entramos en el pie en dos vueltas a cada par y aquí aquí dos vueltas y el punto de lienzo con los dos le dejo dadas las dos vueltas y esperamos al siguiente la siguiente fila y es este vamos bajando los torchón los pares correspondientes aquí este y este aquí pues ahora cogemos estos dos pares que ya le tenemos la vuelta dada así a ver uno y dos aquí igual y le ponemos su alfiler dos vueltas y ahora unidos aquí y cogemos el siguiente y el siguiente espero que se esté viendo bien aquí aquí y ahora aquí ya tengo las dos vueltas y aquí se las doy a la izquierda se la he dado que no la había dejado hecha y ahora nuestro torchón aquí en el pie dos vueltas punto de lienzo punto de lienzo y ya lo tenemos preparado para cuando ya hagamos este lo que es la en la la araña pero primero antes de la araña tenemos que hacer que es el próximo día lo veremos la ondita entonces después de la ondita haremos la araña y ya luego otra vez esté finita de torchón después 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 otro el triángulo bueno en el rectángulo sí un cuadradito pequeño puesto en forma de rombito y luego ya pues tendremos todo hecho y continuaremos a todo lo largo bueno pues espero que os haya gustado este tipo de torchón y el pie y hasta el próximo día adiós, buena tarde